Soy de Chihuahua Somos el estado grande, nadie lo puede negar Al norte mirando el mapa, fácil los encontrar Chihuahua lindo, siempre te presumiré Tus paisajes, tus mujeres, que pronto te harán volver Chihuahua hermoso, tu cielo no tiene par Son tu sierra y tu desierto, de belleza sin igual Y los vamos de nuevo compa, pero con la mera mera, la original de Chihuahua El ganador cara blanca, premiado a nivel mundial El expogán y sus ferias, te los podemos mostrar Chihuahua tiene sus puertas, abiertas de par en par Y alegres siempre esperamos, nos vengan a visitar Chihuahua lindo, siempre te presumiré Tus paisajes, tus mujeres, que pronto te harán volver Chihuahua hermoso, tu cielo no tiene par Son tu sierra y tu desierto, de belleza sin igual Soy de Chihuahua, señores Mi tierra es, mi tierra es linda en verdad Hoy se lo tengo cantando Y lo podrán confirmar Su voz será estado grande Nadie lo puede negar Al norte mirando el mapa Fácil los encontrar Chihuahua lindo, siempre te presumiré Tus paisajes, tus mujeres, que pronto te harán volver Chihuahua hermoso, tu cielo no tiene par Son tu sierra y tu desierto, de belleza sin igual Y nos vamos de nuevo compa, pero con la mera mera, la original de Chihuahua Chihuahua El ganador cara blanca, premiado a nivel mundial El expogán y sus ferias, te los podemos mostrar Chihuahua Chihuahua tiene sus puertas, abiertas de par en par Y alegres siempre esperamos, nos vengan a visitar Chihuahua lindo, siempre te presumiré Tus paisajes, tus mujeres, que pronto te harán volver Chihuahua hermoso, tu cielo no tiene par Son tu sierra y tu desierto, de belleza sin igual Música 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 Gracias por ver el video.